La oficina de sheriff del condado de Cleveland está investigando actualmente un accidente automovilístico que ocurrió cerca de la presa en Graysbury Lake el domingo. Según los informes, el accidente ocurrió cerca del JFK Park Overlook, cerca de la presa a lo largo de la autopista 25. Las autoridades dicen que un vehículo atravesó una valla y cayó en la parte inferior de la presa en la orilla del río. El conductor fue identificado como Ismael Ponce, de 30 años, de Clarksville. Fue expulsado del camión y fue declarado muerto en la escena. La otra pasajera, una mujer de 28 años, fue transportada vía aérea a Little Rock, donde se está recuperando. Los investigadores aún no han revelado la causa del accidente y la investigación de este incidente sigue en curso. Lamentable.